Lápiz Consciente, el abusador, exclusivo para lomarranqueado.com Para todos los dominicanos, en todas partes del mundo, que están goceando y mandando remesas, pasan por domingo y yo E-O-M-I-N-I-C-A-N 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 Mexicanos de tambora y de guira que no se viran, se conocen por el caminao Y por como miran los dueños de la vaina y del que lo que son de Jaina o de Manhattan Los que rompen como este, brugal periñón y moé, de Juanita volvió que se fue Los que suben la vaina con sellos pa' arriba y nunca la dejan caer Yo, saben que somos los fuertes, no le paramos a la muerte Que cogen la yola pa' pelín y de calemán y todo es cosa de suerte D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-A-N-I-C-A-N, Dominican Dame luz, de aquí salimos del club After parties en Barcelona, explotando etiquetas blue Un pasaporte y catuado en el norte Reporte por deporte, haga su aporte en mi consorte Aquí lo que estamos en cuarto, los haters no tienen jaltos Si me vas a buscar en Madrid o Manhattan, búscame en los altos Mujeres le hacemos los partos, saben que yo no comparto Si quieres problemas conmigo roncando palomo, te empuño y te palco E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican E-O-M-I-N-I-C-A-N, Dominican D-O-M-I-N-I-C-A-N